Salsa, salsa, perdida las penas Recuerda que las penas se van cantando Olvida tu dolor y vives celebrando Ay, que lo bueno te llega Salsa, salsa, perdida las penas Si la receta tú la sabes Yo vivo del buen placer de Rosario, la Monseca Salsa, salsa, perdida las penas F Favor De la Monseca De la Monseca